Por el filo de la sierra Con el toce de los pinos Con el cinturón y cantón El corrido un bailo fino Quiere escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Nacido hoy en Chapotán De polvibio en la Guablanca Entre turaje en Pedraban Entre escuadras y lavanda Braca de Peri se llama Lo cual es que era la banda Amigo de piscadero Porque quería progresar Tapa el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Ahora vive en California Trabajando con amor Se retiró de todo eso Pero de sobra el valor Trae una supersegurra Con cachorra el señor Enamorado lo ha sido Se llevó a muchas mujeres Siempre anda muy bien tratados Y bueno, amigo, prajeles Cuídense mucho, pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantandole a un gran amigo Por la buena alma Con cariño me despido Por la buena alma y sincera Como que habla de mi amigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo